El Salvador del Mundo Hoy es tu gran día, por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. Enviado del Padre, anuncio a María, que sería la madre del nuevo Mesías. Enviado del Padre, anuncio a María, que sería la madre del nuevo Mesías. Enviado del Padre, anuncio a María, que sería la madre del nuevo Mesías. El Salvador del Mundo, El Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. El Salvador del Mundo, El Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. El Salvador del Mundo, el Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, danos la alegría. El Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, danos la alegría. El Salvador del Mundo, El Salvador del Mundo, el Salvador del Mundo, el Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, danos la alegría. El Salvador del Mundo, el Salvador del Mundo, hoy es tu gran día, por tu amor profundo, por tu amor profundo, danos la alegría. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, ganó la alegría. Los tres reyes magos fueron a Belén, los fetas y legos de Jerusalén. Los tres reyes magos fueron a Belén, los fetas y legos, los fetas y legos de Jerusalén. Salvador del mundo, salvador del mundo, hoy es tu gran día. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, ganó la alegría. Salvador del mundo, salvador del mundo, hoy es tu gran día. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, ganó la alegría. Por tu amor profundo, por tu amor profundo, ganó la alegría. Salvador del mundo, salvador del mundo, ganó la alegría. Salvador del mundo, ganó la alegría.